Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Presiona en solicitar certificado. Acepta el mensaje informativo. Selecciona facturación electrónica, persona natural y solicitar ingresa el NIT de tu empresa. Es un requisito obligatorio y presiona siguiente. Adjunta la foto a color de tu carnet de identidad y factura de luz en formato PDF y siguiente. Selecciona la ciudad o departamento de donde estás realizando tu solicitud e ingresa los datos para tu factura y presiona. Siguiente. Revisa tus datos que contendrá tu certificado digital. Lee y acepta las cláusulas que se muestra en pantalla y finalmente presiona solicitar. En la pantalla anunciará que se creó un número de solicitud. Luego clic en aceptar. Finalmente tendrás tu solicitud de certificado con los pasos restantes a completar. Puedes continuar con el video tutorial de envío de CSR.